Hola, bueno, y si hay gente que viene mi video de triancho o culiado, ¿qué guay tenía en la cara? Bueno, no sé qué era, era como un granito chiquitito, y como que me lo reventé, y ahora es esa guay. La cosa es que hace poco se veía mil veces peor guay, era como una infección culiada, parecía enfermedad venérea. ¿No les pasa que a veces hacen cosas simplemente por el hábito de hacerlas, y cuando la están haciendo no necesariamente lo están disfrutando? Yo me di cuenta de que esto me pasaba muchas veces, y que se repetía en un patrón a lo largo de mi vida. Porque hace poco me estaba jugando Play, y me di cuenta, oh, no estoy disfrutando tanto jugar Play. Y como que ya no disfruto tanto los videojuegos, y yo estoy así como, oh no, dediqué toda mi vida a algo que ya no me gusta. O sea, sí me gustan, pero ya no les dedico tanto tiempo. Y descubrí que toda mi vida he tenido una personalidad adictiva. Mi primera adicción podría decir que fue el chupete, hermano, chupé chupete como hasta los 10 años, y por culpa de esa weá ahora tengo el paladar superior, el blando creo que se llama. El paladar superior, oh no, se me olvidaba que tenía un paladar inferior. La mierda es que se me deformó el paladar superior, y ahora tengo los dientes chuecos. No sé si ven. Bueno, no quiero mostrar mucho mis dientes porque no son muy lindos que digamos. Después fueron los videojuegos, ya. Esto causó que me isolara, ciertamente. Y eso después tuvo una repercusión en mis habilidades sociales. Tal vez esto solo es mental y me lo invento yo, pero es como yo me veo a mí mismo. Después fue la masturbación, hermano, me masturbaba de día, de tarde, de noche, de día, aquí, allá, donde pudiera, bueno. Donde pudiera lo hacía. Pero normal ya dejé de hacerlo. El caso es que uno hace las cosas para recibir una recompensa, que es sentirse bien. Entonces tu cuerpo, al tener una recompensa continuamente, se acostumbra a esta. Para después tener la misma respuesta necesitas un estímulo mayor, porque el mismo estímulo no te va a provocar lo mismo. Esto puede ser explicado por que libera ahí menos dopamina, o por una desensibilización de receptores. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínate, antes teníais 5 weas para recibir dopamina, y a la vez que ocupaste tanta dopamina, que ahora tení 2. ¿Cachai? Entonces ni cagando va a producir el mismo efecto que antes, porque antes habían 5 weas funcionando y ahora van a haber 2. Y generalmente una adicción es como una respuesta a algún problema que tengáis. No sé, puede ser cualquier wea, weón. Puede ser como, no sé, quería evitar algo, o cierta situación no te gusta. Y decís, ah, voy a hacer esto para sentirme mejor. ¡Pah! ¡Error! No, pues tenís que hacer esa wea, weón, porque después lo hacís tantas veces que se vuelve una costumbre. Y después no podís dejar de hacer la wea. Ah, y se me olvidó mi última adicción, recientemente descubierta, que yo ni cagando lo hubiera admitido. De hecho, ninguna de mis adicciones anteriores las hubiera admitido en ese momento, porque yo digo, ¿cómo voy a ser adicto si hago esto cuando yo quiero, no cuando ellos me lo piden? La marihuana. Hermano, yo me volaba todos los días. Todos los días. Y no necesariamente porque yo quisiera, sino que simplemente porque podía hacerlo. Y era como, ah, ya, una quema. Y así todos los días, hasta que eventualmente ya la marihuana no me hacía nada. Era como que fumaba y seguía igual. Después cuando estás incluso lúcido, no puedes disfrutar las cosas de la misma manera que lo hacías antes, porque tu cerebro está tan acostumbrado a tener una sobreestimulación, que un estímulo normal no va a lograr la misma respuesta que debería ser. Así que tengan cuidado, cabros. Si hacen algo en exceso, paren, contrólense, por muy divertido que sea, de verdad, porque después les puede pasar una wea muy palpico. O sea, no es que les vaya a pasar una wea muy palpico, pero pueden llegar a un punto de no retorno. Y después se pierden en eso y... El otro día jugué a la pelota. Y hice dos goles. Y dije, wow, qué fácil jugar a la pelota. A mí nunca me gustó jugar a la pelota. De hecho, solo juego porque, no sé, voy a compartir un rato con mi amigo. La mierda es que me di cuenta de que el fútbol es más fácil que el básquetbol. Y yo siempre quise jugar básquetbol. De hecho, estoy jugando básquetbol. O sea, estoy jugando. Jugué un tiempo y era un asco, bueno, un malo culiao. Y la wea es que, wow, siempre quise jugar a esa wea. Y soy un malo culiao con esa wea, pero para la wea que nunca quise jugar, hice dos goles. No, es que ahí es, oh, bueno, porque soy Cristiano Ronaldo. Hice dos goles, soy Cristiano Ronaldo. También otra historia de que no me gusta el fútbol es que en mi pasaje hay un equipo de fútbol. Hermano, es literalmente un equipo de fútbol que tiene el nombre de mi pasaje. Y la wea es que mi papá siempre ha estado como metido en esa wea. La wea es que a mí nunca me gustó jugar a la pelota. Entonces imagínate, a ti tu pasión es jugar a la pelota. Y querés que tu hijo comparta tu pasión. Y la primera wea que hace es como, no me gusta jugar a la pelota. Ese soy yo. Una decepción total. Todos los meses a mi casa llega la revista Club Nintendo. Encuentro que el formato de la revista de videojuegos ya murió o va en decaimiento. Ya que hace algunos años Nintendo Power, que es como la versión gringa de Club Nintendo, dejó de salir. Bueno, igual las españolas siguen existiendo como Hobby Consolas y Play Mania. No conozco otras más. Ya, la mierda es que la revista ni siquiera la leo. La hago principalmente porque viene un póster. Aquí tenemos el póster de este mes. Y un póster doble. Ya, por este lado tenemos el Smash. En este lado tenemos un juego de Sony. Como se me darán cuenta, no tengo ningún póster. Bueno, no tengo eso. Pero la idea es que yo aquí quiero poner un cuadro, ¿ya? Un cuadro así y poner los pósteres. La idea es que caiga el póster parado y de lado, ¿cachai? La mierda es que me mandé unas cotizaciones a una página y nunca me respondieron. Un culiao es como el pico. Igual, bueno, igual me gustan las revistas. Es una pura revista. Vamos a probar unos tortellinis de pesto. Aquí los tenemos en su máximo esplendor. Esos son pedazos de queso. Sería mejor si estuviera rallado. Pero tengo hambre ahora. Es importante que los dejen más o menos 15 minutos porque si no la cuesta y van a quedar duros. Y lo de adentro como que no queda tan bien como si los dejara en 15 minutos. El relleno se siente. No es como esas pastas rellenas que vienen con relleno pero no se siente el sabor de lo de adentro. Aquí sí sientes algo adentro. Bueno, sí, sí, tiene sabor como apesto. El pesto está hecho de albahaca, ¿cierto? Tengo entendido eso. Lo único malo es que a veces igual se desarman. Ya como que pierden su forma completamente y se le salen algunos pedacitos de masa. Este es el relleno. Es como una pasta pulida. Pero igual tiene sabor. Y yo la apresa. Bueno, lo que me gusta de la pasta sola es como la textura que te deja en la boca. O sea, si es que la masticas lentamente. De a poco va liberando un sabor. En general soy como un fan de las pastas rellenas. Me gustan los tortellini, ravioles, tortellinis, otros. Apruebo la existencia de estos tortellinis. Había otro sabor que era como un calabaza ricota. Me llamaba más la atención ese que este, que era de pesto. Pero, será. Pero, anoche fui a carretear. No, no fue anoche, fue. Antes de anoche. Antes de anoche. La guay es que apuñalaron a un hueón. No sé qué más pasó. Bueno, cabrón. Este ha sido el video de hoy. Puede haber sido mejor. Siempre puede ser mejor. Pero, no sé, como que hoy en particular estoy bloqueado. No sé si me habrán dado cuenta. Que la primera parte la hice un día y esta parte la hice otro día. La guay es que desperté hace poco y que quería grabarme comiendo fideos. Y lo logré. Como cada vez se me da por sentirme mal, por nada. Simplemente empezar a sentirte mal. Pero estoy intentando ignorarlo. Así que, nos vemos el próximo mes. Oh, no dije esto antes. Intenté grabar un... Prueba en esto. Hace una semana. La guay es que grabé todo. Menos cuando yo estaba comiendo. Así que, tendrá que ser otra vez nomás. Porque hago ese video. Si se le ocurre alguna idea que le gustara que hablara. O lo que sea. No sé, me ponen un comentario. Siempre, a toda la gente le gusta el apoyo. Los comentarios positivos. Así que, que estén bien. Nos vemos el próximo mes.